el siguiente programa es categoría m para muñequitos qué tal mi gente de youtube hoy estamos de nuevo aquí en el lewotrub simulator 2 en el mapa de venezuela hoy estamos con un nuevo corte hoy estamos con esta encaba la sonia por acá un nuevo aporte ahí que estamos sacando los carros del baúl también agradecimiento al pana jose deysin que es el que nos aportó como tal el vehículo pues está aportando acá el canal el vehículo para que él disfrute de todo por acá el retirador hasta arriba por aquí es mi carayma por acá del interior vea por aquí excelentísimo chieverovsky por acá bastante todavía no tiene el sonido pero ahí va el técnico por acá pero vamos a ir saliendo de una vez por acá pero aquí si se le ve el sonido pero por fuera no se ve el sonido no sé por qué estamos aquí en pinaco vamos a ir saliendo por aquí a ver si alguien que no da el paso a ver si alguien que no da el paso está sucio el tanquecito deseable vamos a ir saliendo por aquí estemos aquí vamos a ir saliendo por aquí Lleva bastante tráfico últimamente La semana santa ya pasó Así que La gente está regresando Hacia la casa Hacia la casita o hacia el trabajo Nosotros vamos para Guanare Vamos para Guanare que nos salió Un viajecito de allá del terminal Guanare Así que vamos a aprovechar de ir para allá Un leve toquecito ahí Al camioncito ahí Un leve toquecito ahí Un leve toquecito ahí La время para la locura Vamos a levantar Un autobús 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santalos! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Esta vía hay más alcabadas y carreteras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.